Muchas gracias. Pues bueno, gracias a todos los que se conectaron. Tenemos realmente poco tiempo para hablar de lo que representa el tema de movilidad. Y de alguna manera lo que queremos presentar son las tendencias que tenemos en diversas partes del mundo. Un poco platicándoles de lo que es nuestra empresa. Somos una empresa con operaciones en más de 120 países en el mundo. Más de 250 mil consultores alrededor del mundo. Y de alguna manera eso nos pone en alguna situación de conocer cuáles son las tendencias que existen alrededor del tema de movilidad. De ver qué es lo que se está haciendo en algunas partes del mundo. Lo estaremos haciendo a través de algunos ejemplos. Y bueno, con esto daremos comienzo. Accenture, como muchas de las firmas de consultoría, tenemos una visión alrededor de los temas de tecnología. Y normalmente lo que hacemos es sacar cada año, y lo pueden visitar en nuestra página, pues cuáles son las tendencias que hay alrededor de la tecnología en general. Hace un par de años hicimos nuestra visión de tendencias en tecnología, de lo que llamamos la visión 2012-2015. Y había siete tendencias bastante importantes en las cuales, pues les comento a continuación. Empezábamos con un tema de cloud computing como una de las principales tendencias. Por otro lado, hablamos de lo que es una nueva web. Veo que hubo mucha demanda por la presentación de HTML5, que es uno de los pilares, digamos, de lo que nosotros conocemos como una nueva internet. La tercera tendencia tiene que ver con los dispositivos como entradas de... como dispositivos de entrada. Y esto representa también una cuestión bastante importante en términos de lo que vamos a estar planteando, digamos, en lo que es el tema de movilidad. Luego hablamos de colaboración fluida. La economía de la conversación tiene que ver con cómo las redes sociales se han ido ganando espacio y ganando tiempo a todos los distintos canales por los cuales actualmente tenemos algún tipo de colaboración, digamos, en términos de cómputo. La siguiente tendencia tiene que ver con... y la diferenciación por la toma de las decisiones. y como última de estas grandes tendencias, pues hablamos de la nueva generación de desarrollo. Dentro de todas estas tendencias, obviamente particularmente hay dos en particular. Una que es la que tiene que ver con la nueva red y con todos los... y con todas las... distintos componentes que componen a la red. Hablamos del tema de protocolos, algoritmos, navegadores, las herramientas, los distintos motores de búsqueda y evidentemente llegamos al tema que es lo que... lo cual queremos platicar hoy o en lo que nos queremos entrar, que es el tema de movilidad. ¿No? El movilidad es evidentemente una de las grandes tendencias. Ahorita vamos a ver cuáles son los distintos factores que han ayudado a que esto de alguna manera pues haya tenido este crecimiento. ¿No? Hay temas alrededor de la experiencia del usuario, temas de integración, fuentes, velocidad y bueno, ya habíamos hablado de protocolos. Entonces, de alguna manera ese es el... digamos, el landscape a partir del cual pues estamos revisando el tema de seguridad. Si ven la evolución de los dispositivos móviles que hemos tenido una tendencia bastante importante en términos de lo que es la evolución de los dispositivos. ¿No? Podemos comenzar desde 2004 y cuál fue pues uno de los principales temas que se hablaban en esa primera generación. Hablábamos de SMS y de browsing móvil y esto no era habilitar el celular como un nuevo dispositivo, digamos, como una nueva plataforma de entrada a tu página web. ¿No? Aquellas primeras iniciativas de lo que era el el móvil digamos que son parte de 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 lo que veíamos en aquel momento era simplemente replicar el canal ¿No? O sea, replicar el canal de lo que yo tenía en mi página de internet no sé si recuerden pues era a través del del protocolo WAP que lo único que hacía era tratar de emular una una página de internet en mi dispositivo móvil y que era cuál era la experiencia del del usuario pues la experiencia del usuario era bastante mala no había ninguna opción más que navegación muy lenta ¿No? A ver voy a hacer un pequeño paréntesis a todos los que están pidiendo más volumen en general todo mundo está escuchando bien los que piden más volumen es un setting de su propia computadora entonces si pueden revisar los settings de su computadora en todos los niveles tanto de tanto de del mixer como de los audífonos ahí es donde lo van a poder escuchar porque no es un setting que se mueva desde aquí bueno siguiendo con el tema con la evolución que se tuvieron en 2000 a partir de 2004 con este tipo de dispositivos en lo que se conoce en el argot como un feature phone pues era lo más que podías hacer era una experiencia muy pobre de browsing y pues una experiencia buena alrededor de SMS a partir del 2006 comenzaron a salir la segunda generación entre 2006 y 2008 donde ya tenemos clientes inteligentes donde ya podemos hacer online banking donde ya podemos hacer algún tipo de compras donde se comienza a almacenar ya de manera local información donde hay alguna mejoría digamos en los temas de gráficas y de diferenciación inclusive hasta llegar a las firmas digitales para cada una de las transacciones a partir de 2008 ya tenemos una integración del canal móvil y este es un punto muy importante al final del día lo que hace el móvil es abrir un canal más de comunicación y muchos de los ejemplos que les voy a platicar el día de hoy tiene que ver justamente con lo que conocemos como multicanalidad y esto es multicanalidad se refiere a la manera en que un cliente tiene para interactuar con un proveedor de servicios y uno de los mejores ejemplos es el sector financiero entonces dentro de un banco tiene distintos tipos de canales el ATM el cajero automático es un canal el banco por teléfono es un canal la sucursal física es un canal la página de internet es un canal y evidentemente la parte móvil es también uno de los es un canal más ¿qué es lo que se pretende finalmente con la disponibilidad del canal móvil? es que la experiencia del usuario sea lo más transparente posible y que yo pueda iniciar una transacción y pensando en lo que hace un banco es que yo pueda iniciar una transacción en el canal de internet por ejemplo y poderla terminar a través de mi dispositivo móvil de mi teléfono ¿cuál es la situación aquí importante? es que todas estas situaciones se puedan manejar como un solo canal por eso el tema del término de multicanalidad en el pasado cada uno de estos canales tenía sus propias aplicaciones tenía sus propios desarrollos y entonces era muy difícil el poder identificar dónde comenzaba una transacción dónde terminaba la otra con qué canal comenzaba y con qué canal terminaba hoy lo que se busca es justamente tener este tema de de multicanalidad ¿no? a partir del 2008 2010 ya se tiene una experiencia pues mucho más rica ya tenemos la disponibilidad de los teléfonos 3G ya hay una experiencia al usuario pues mucho más rica ya no es una experiencia lenta ni te tenías que esperar tres o cuatro minutos para que bajara la página sino comienzas a ser toda esta situación alrededor de la de la multicanalidad la comienzas a ser una realidad y digamos que a partir del año pasado y hacia adelante ya tenemos lo que llamamos la vida digital o la vida móvil ¿no? ya hay una convergencia digamos entre todas las aplicaciones hay una convergencia entre los distintos canales evidentemente cada organización cada banco cada prestador de servicio va en una va a un ritmo distinto pero comenzamos a ver temas de como el soporte para NFC que es el el pago sin contacto digamos empezamos a ver pues cuestiones mucho más completas de banco móvil de mobile banking hay las las e-wallets o las m-wallets que lo que permiten es comenzar a hacer este este tema de compras desde tu propio celular y y de alguna manera pues ya es una situación que tiene que ver con digamos la la vida digital entonces digamos que de alguna manera este es el un poco cuál ha sido la la evolución con respecto de los de los dispositivos y esto lo que está convirtiendo es que la parte de móvil para aquellos con edad suficiente quizá como yo algún se acuerdan de que hace algunos años todo era y no era y banking y commerce e-learning todo eso fue quizá a principios de la década pasada por ahí del del 2000 de alguna manera el 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 es es la es la nueva oportunidad no es la nueva manera de de hablar de una vida este digital y que es lo que hace esto pues está trayendo una nueva serie de oportunidades a través de las nuevas funcionalidades un poco más avanzadas los sistemas operativos que cada vez son más sofisticados y las plataformas que lo que lo están haciendo hay una gran capacidad digamos de crecimiento en velocidad y de y de y de capacidad al final del día en en términos de 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 velocidad y de ancho de banda aunque no necesariamente eh tenemos todas esas bendiciones digamos del ancho de banda en general hay una gran oportunidad hay una gran área de oportunidades para tener mejor eh ancho de banda pero en general las condiciones están puestas para que eh pues para que de alguna manera eh haya un crecimiento mucho más eh mucho más rápido y con una experiencia mejor para el usuario ¿no? Entonces ¿qué es lo que lo que nos permite? Pues tener acceso a gente acceso a datos acceso a las redes sociales poder hacer compras eh poder tener los servicios de geolocalización eh juegos en fin una serie de de condiciones que no se habían juntado eh digamos todas las capacidades para poderlo hacer ¿no? ¿Cuáles son eh todas estas eh tendencias que a partir de 2011 comenzaron a ser un año de evolución en el en el en el tema móvil pues son los temas de near field communications ¿no? el NFC que es justamente cómo es que yo puedo hacer pagos contactless eh sin sin sacar ni mi teléfono simplemente acercando mi dispositivo móvil a algún lector o algún sensor de NFC yo puedo hacer este tipo de pagos ¿no? Con la salida del del eh sistema operativo seis pues ya hubo un upgrade a a las M wallets o a las carteras eh móviles electrónicas que nos permiten hacer compras que nos permiten hacer una serie de de cuestiones alrededor de el manejo de eh efectivo hay eh lo que se conoce como mobile vouchering que no es otra cosa que cupones específicos estoy seguro que conocen las las cuestiones por ejemplo de Groupon y de Groupalia y todos estos eh cupones electrónicos que hoy por hoy en general la manera de hacer de redimir esos cupones tienes que imprimirlos y los tienes que llevar al al establecimiento y no hay un control alrededor de los cupones pues con estas facilidades de wallets ahora lo puedes traer desde tu celular puedes ahí traer tus boletos para el cine tus boletos para el teatro eh los cupones que de alguna manera eh están están eh ganando una una gran demanda algunas de las preguntas que estamos viendo con cuál es el futuro por ejemplo de de wallet y de los pagos electrónicos y el futuro es impresionante ¿no? la cantidad de transacciones que día a día se llevan hoy por hoy con con los emwallets y a través de pagos electrónicos está creciendo de una manera exponencial entonces de alguna manera ha habido pues estas son las las grandes vertientes digamos alrededor de las de las de las tendencias en términos tecnológicos ¿no? hay soluciones verticales de nicho los inversionistas de capital aquellos aquellas firmas que que patrocinan proyectos a cambio de una participación en las empresas tuvieron un despegue muy importante en 2011 y 2012 con empresas a las cuales les pudieron dar capital y empezar a promover pues el uso del tema móvil ¿no? de alguna manera estas son las las tendencias ¿no? en la siguiente gráfica estamos viendo cuál cuál ha sido el crecimiento de las suscripciones a celular en en términos de de habitantes entonces esto nos marca que el 70% de la población a nivel global tiene acceso a un teléfono celular alrededor del 26% a una conexión a internet y los siguientes 9.5 y 7.1% o sea casi 10 personas de cada y 7 de cada 100 tienen suscripciones de banda ancha ¿no? entonces de alguna manera esta es la manera en la que ha ido creciendo la la situación con respecto del de la conectividad y que eso evidentemente hace que las empresas se comiencen a preocupar de poder tener un mercado acercar digamos sus productos al mercado a través de soluciones móviles en la siguiente lámina lo que estamos viendo es cómo están creciendo el número de transacciones alrededor de cuestiones móviles y si ven el crecimiento que está teniendo es pues casi exponencial ¿no? aquí en esta última parte vemos el crecimiento por distinto tipo de conectividad de SMS WAP NFC y cuáles han sido las transacciones en las cuales se están han tenido mucho más crecimiento ¿no? si ven el crecimiento de NFC por ejemplo es pues es de una manera bastante importante ¿no? en la siguiente lámina vamos a ver por ejemplo cuál es el caso en México ¿no? el caso en México vean la tendencia de crecimiento en cuanto a las suscripciones a teléfonos móviles por cada 100 habitantes si ven esta tendencia es evidentemente va en línea con las tendencias globales y por otro lado también aquí estamos viendo cuál es el incremento de crecimiento de acceso a internet por cada 100 habitantes entonces la combinación de estos dos factores es decir la disponibilidad de los celulares por un lado la disponibilidad de conexión a internet por otro lado pues son justamente los factores en los que descansa la posibilidad de poder crecer aún más en el tema de movilidad sin embargo con todo este tema en una visita muy rápida que se hicieron ahí a las fuentes de algunos bancos pues estos son los servicios terminan siendo los básicos digamos en cada uno de los distintos proveedores y de alguna manera también nos muestra cuáles son las situaciones alrededor de cuáles son las posibilidades en las que se puede tener mucho más crecimiento ¿cuáles son las fuerzas atrás de todo este boom que se está dando en las plataformas de cómputo móvil pues tiene que ver con capacidades avanzadas de diseño los dispositivos hoy por hoy los dispositivos móviles los smartphones tienen un poder de cómputo bastante razonable con respecto inclusive de las mismas computadoras portátiles o inclusive de escritorio por hoy lo que ha cambiado es el factor como le llamamos el factor es el tamaño sin embargo lo que se puede hacer pues en verdad ha tenido un cambio radical con respecto de la funcionalidad con respecto de las capacidades de la plataforma bueno pues han visto todas las ventajas que ha habido con la nueva versión del iOS con Android con lo anunciado recientemente por Blackberry en términos de las nuevas funcionalidades y por otro lado también el crecimiento que ha habido alrededor de el ancho de banda hoy por hoy es más barato no digo que sea el más barato o sea el mejor pero también ha habido una una gran disponibilidad digamos ya de de ancho de banda eso de alguna manera ha hecho un boom en lo que es el término de de la disponibilidad de las aplicaciones la verdad es que ya ya el número de aplicaciones en App Store y en Android va cambiando día a día pero hablamos de cientos de miles de aplicaciones disponibles para cada una de las distintas plataformas y esto de alguna manera ha dado inmediatez por llamarlo de alguna manera a los usuarios para poder interactuar con los distintos proveedores de servicio hay un nivel de atractividad por hacerlo de rapidez y de simplicidad entonces de alguna manera lo que estamos viendo es justamente la combinación de todos estos temas para poder llegar a tener una oferta importante ¿no? ¿cuáles son otros de los factores que han que han cambiado en este sentido? pues es también la disponibilidad de otros de otros medios como como las tablets por ejemplo aquí ven también un forecast del crecimiento esperado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!